De nuevo hay que buscar un paso al más allá y un beso por tiempo a poner la cara De nuevo hay que elegir que es mejor si mirar, todas las rutas llevan a la nara La casa ya no se abre mal, la tumba no se abre nunca más y tienen flores en la puerta Nosotros somos lo demás, lo que vivimos nada más que para poner la cabeza Baja los ojos y camina, y si te cruza no te mira, y si te ha visto no se acuerda Pero te va a llenar de mierda, mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!